Nuestro servicio de quemados abrió las puertas para la atención del paciente con quemaduras en diciembre del 2017 y desde ese entonces hemos atendido más de mil pacientes. El servicio de quemados es un equipo de alto rendimiento con una sinergia positiva que está conformada por múltiples especialidades. Desde el ingreso cuentan con la atención del equipo multidisciplinario, pero además podemos consultar especialidades adicionales según las individualidades y particularidades del paciente quemado. Nuestra misión como emergenciólogos es la estabilización rápida con intervenciones que van desde el manejo adecuado del dolor, el manejo adecuado de los líquidos que necesitan estos pacientes e incluso el manejo de la vida aérea. Hoy transformamos el manejo de las quemaduras en Colombia. Nuestra unidad de cuidado intensivo en este momento es un centro integral y el único en la actualidad que cuenta con todas las herramientas modernas, infraestructura y talento humano altamente capacitado y entrenado para el manejo del paciente quemado. Nuestra clínica de dolor está compuesta por tres médicos anestesiólogos, subespecialistas en manejo del dolor, una enfermera jefe y un psicólogo clínico que hace que el enfoque de nuestro grupo sea multidisciplinario. El rol de enfermería es parte vital en el cuidado de nuestros pacientes en la unidad de quemado, ya que nosotros vemos al paciente de manera holística, ya que no solo es el hecho de la curación, sino es el cuidado humano que podemos brindar en trabajo en conjunto con todas las especialidades. Un manejo adecuado del dolor es importante para una rehabilitación temprana y adecuada del paciente quemado, lo cual nos va a permitir una evolución más satisfactoria e incluso unos tiempos de alta más rápido. Recientemente, estamos implementando técnicas de realidad virtual para tratar de optimizar el resultado de nuestros pacientes. Contamos con un equipo de musicoterapeutas profesionales que abarcan toda la población de quemados y además tenemos un servicio de bioética que nos apoya y nos acompaña en las decisiones difíciles. Hacemos parte de los grupos de consenso y guías internacionales de recomendación clínica internacional. Para continuar trabajos de investigación que nos permitan mejorar nuestras prácticas clínicas. Nuestra infraestructura e instalaciones están diseñadas con habitaciones individuales que favorecen el descanso y la comodidad de nuestros pacientes. Contamos con iluminación natural y control de ruido, control de temperatura, infusores de líquidos calientes, mantas térmicas. Contamos con apósitos especializados y dispositivos de alta tecnología como la terapia de oxigenación hiperbárica. Somos la única unidad de quemados en el país que cuenta con este servicio y con el ECMO en pacientes que tienen la indicación. Nuestros pacientes, sin importar su sistema de seguridad social, pueden acceder a nuestro cuidado moderno y actualizado en quemados para poder darles seguridad y disminuir las secuelas en quemaduras físicas y emocionales. Desde el servicio de quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá, siempre estaremos dispuestos a acompañarlos en el manejo de sus pacientes.